Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H Y video digital en formato Full H Hola, que tal familia, primera clase, como están? Yo soy Gabriel Hoy, 4 de octubre, estamos en el campeonato de la señora Ana Zofila Un primer año especial de parte de sus hijos Año Restino del Mariachi, con una de la primera clase ¡Vengan! ¡Que nos venga, que nos venga de vivir! ¡Que nos venga de vivir! ¡Que nos venga de vivir! ¡Que nos venga de vivir! ¡El aplauso bonitas! ¡Aplausos! 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 Dicen que para conseguirme Necesito una fortuna Porque te boo canta el cielo Las estrellas y la luna No da nada, ni la luna Ni las estrellas tampoco, y aunque no tengo fortuna, me quieras fugir de abono ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero, yo te amaré, de olvidarte no puedo Yo sé que hay muchas mujeres, y que sobra quien te quiera, pero ninguna me importa Solo pienso en ti morir, mi corazón te ha escogido, y llorar no quiero verlo El pobre mucho ha sufrido, ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te amaré, de olvidarte no puedo Bueno en este momento familia, por favor, yo quiero saber, quién de los presentes partícipes de este hermoso regalo Como todo regalo, nos regala la dedicatoria, las palabritas, por supuesto A ver, ¿quién dijo yo? De a uno A ver De los hijos, ¿quién pasó? Las palabritas El aplauso para ella, bien bonito, gracias por eso Buenas noches para todos Abuelita, feliz cumpleaños, que Dios la bendiga, que cumpla muchísimos, muchísimos años más Y sus hijos, todos la extrañan mucho, la aman, por eso le brindan esta serenata Ellos no están presentes, pero ellos están con el corazón acompañándola Feliz cumpleaños, abuelita Claro que sí, el aplauso otra vez para ella Bueno, de pronto podríamos acomodar a nuestra hermosa cumpleañera en la mitad Como toda una reina ranquera que aprende al corazón y todo Eso, cuidadito Eso, con mucho cariño para que quede ahí en la mitad, por supuesto Y los demás Vamos a cantarles a fidelos ¡A ver, bueno! A ver verde, 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 a ver verde Y yo Que los cumplan felices, como fue el malo de hoy Que los sigan cumpliendo hasta el año viene Que Dios te bendiga, y que encuentras muchos adiós Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regala la herida Que Dios te bendiga, y que encuentras muchos adiós Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regala la herida De la palma a la palma, de la palma, de la palma Ahí vamos a cantar una canción, bien de vos Vamos a celebrar tu emoción, su cumpleaños No te sirve, con amor, con amor, con la felicitados Y que si no habrá mucho más, que la verdad tiene que cuidar Que a mi parecer la vida le faltará Y que nos cumpla feliz muy feliz, que estamos todos en esta reunión Nos cumpla feliz muy feliz, que estamos todos en esta reunión Somos familiares llegamos a ti, a compartir esta gran bendición La bendición de mamá, la bendición de papá La bendición de mamá, la bendición de papá Mil felicitaciones, que le gustan muchos más Que la brima te pide Que te pide bastante, porque bueno y paro te También me cuidaré Mil felicitaciones, que me contás Y que contás, que me contás otra vez El aplauso para la señora Ana Sofía Con mucho amor ¿Cómo te quiere esa familia, no? Qué lindo verte así, sonriendo Y bueno, continuamos con un listado de canciones que nos habíamos pedido Y esto Y eso que dice así, mientras tanto Pueden pasar los hijos y los nietos A darle un besito, un bracito a esa hermosa Tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre, si yo sufro Ella es la que llora cuando llora Ella me protege en mi estudio Y si me equivoco, ella es mi apoyo Es mi madre, la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está Colimada de paciencia Es mi madre, la muerte que me inspira Y con gusto, le canto mis canciones Agradecer que no me alcanzaría la vida Ella es la reina, dueña de mis ilusiones Es mi madre, la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está Solo ella está Colmada de paciencia Es mi madre, la muerte que me inspira Y con gusto, le canto mis canciones Agradecer que no me alcanzaría la vida Ella es la reina, dueña de mis ilusiones El aplauso por el amor y el respeto Hoy que estamos de alegría Hoy por ser día de tu santo Yo te canto otra vida Hoy por ser día de tu santo Yo te canto otra vida Te regalo esta canción De un ramillete de flores Madrecita de mi vida Un suelo de mis dolores Madrecita de mi vida Un suelo de mis dolores Madrecita de mi vida Yo soy mi corazón Y te pido madrecita Que me des tu bendición Y te pido madrecita Que me des tu bendición Soy el hijo de su madre Que me des tu bendición Pero si tengo mi madre Y con ella no hay pobreza Pero si tengo mi madre Y con ella no hay pobreza Madrecita de mi vida Yo te doy mi corazón Y te pido madrecita Que me des tu bendición Y te pido madrecita Que me des tu bendición Es el fuerte aplauso Bien bonito Para esta mamita hermosa Y seguimos de bonitas canciones Este bonito homenaje Para ti Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Y ver su ritmo brosa Quizá por una rosa Te lo pueda decir Sabes una cosa No sé desde cuándo Llegaste de repente Desde mi corazón No empieza a cantar Sabes una cosa No sé desde cuándo Si tienes madre hermosa Y te entregan en una rosa La vida es que me vuelva a quedar Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y me encuentro las peñas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que si te enamoro Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Ese aplauso familia Que se escuche Esto dice Y por mil cuñados De oro para ti Marita Claro que si Nos acompaña con las palmas Departe Departe Richard Departe Sobre los dulces El corazón En diez pedazos Me siento Solo como la trama en el aire El que me sirve De la vida En este mundo Y detengo Las delicias De mi madre Cuando yo ando Disfrutando De plazas Jamás pensaba Que una madre De un primero Que Diosito Me quito A mi pobre madre Que una madre No se cambia Por dinero Yo no cambiaba Ni por mil cuñados De oro Las bendiciones Y el cariño De mi madre Dice entre vivos Son las lágrimas Que lloro Pero es inútil Porque ya lloro tarde Yo no cambiaba Ni por mil cuñados De oro Las bendiciones Y el cariño De mi madre De sangre Y la soledad Y la lloro Pero es inútil Porque ya la lloro tarde Sí, señor Suérenle duro Muchísimos Póngale la dama A este cañón Para encontrar A mi madre Yo no necesito Que sea desde el mayor Después de la madre Que le traigo Ser natal Traigo el sentido De emoción A mi corazón Viega y de linda Por favor Abra la puerta Para que escuche Lo que dice En mi canción Vengo a vencerle Que hoy es mi reina Con sentida Que su cariño Me alimenta Me da fe Que su voz De lluvia Es sobre esta vida Madrecita querida Despiértese Quiero llenarla De besos y de flores Amor de mis amores Y de mis alegrías No necesito Que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarte Mi amor Todos los días El aplauso para ella Mi razón de ser Bueno y continuamos Con lindas canciones Por supuesto De este hermoso Repertura que han pedido Para ti Por ser la buena persona Que eres Otro aplauso Para ella Cierto Y eso dice Mi razón De ser Por eso Porque nunca se va a terminar Porque nunca Te voy a olvidar De tu familia Encontrarme a alguien como tú Con esa sencillez Que te cae feliz Sin una tarea Nada fácil Porque tú eres Única Besos a mi corazón Que dame por completo Conquistas Cada parte De mi mente Y de mi cuerpo Tú haces Que mi vida Tenga más sentido Haces Que a diario Quiero estar contigo Tú eres Como el agua Clara Que llueve Del cielo Te quiero Porque quiero Que me quieras Porque como tú No hay nadie Más bonita En esta tierra Y que me haces Doñar Cada vez que me besas Me pone a temprar Que me intimida Cada vez Y me acaricia Tú y nadie más Que complace Todos mis deseos En cuestión de pie Me haces sentirme Sumamente orgulloso Si juntos nos ve Caminando de la mano Tú eres mi razón de ser Y el aplauso para ella Por ser tan buena persona Y esta familia tan hermosa Que tú cultivaste Tú eres mi razón de la mano Duerme del cielo Te quiero Porque quiero Que me quieras Porque como tú No hay nadie Más bonita En esta tierra Y que me haces soñar Cada vez Que me besas Me pone a temprar Que me intimida Que me intimida Cada vez Que me acaricia Tú y nadie más Que no placer Todos mis deseos En cuestión de pie Y así sentirme Solamente orgulloso Fíjole Que no me alegra Que no me alegra Caminando de la mano Tú eres mi razón de ser He, 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 he. En tu vida mi hermano dice ¡Ay! ¡CHABELA! No, pero ¿qué pasó? Si todavía ha salido bonito ¿Cómo me le van a cambiar el nombre a la señora Ana Sofía? Dice que Chabela, no... Ahorita da esos besitos y todos abrazos pa' que... A ver, lo vamos a hacer bien, ¿listo? ¡Bien bonito! Es que la barra y la voleteamos, ¡ay! ¡Ay! ¡SOFÍA! ¡ESOFÍA! ¡ESOFÍA! Y el sobrerre que no me quiere es el sobrerre que me despreza Todos dicen ¡Ay! ¡Sumía! 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 ¡Es el hombre que yo llevo! ¡Bienvenidos, damas y caballeros! En ese momento ¡Quedamos muy pendientes al Mariachi! ¡Todos muy pendientes al Mariachi! Con ustedes presentando El son del mariachi juvenil primera clase Los siguientes pasitos se los van a aprender Para que vengan a bailar con nosotros Listo Preparados No fuimos, no fuimos Y un, dos, tres, mariachi Primera clase Eso Y el siguiente pasito se los van a aprender Las damas, listo Y en el paso sexy del mariachi Para ti nada más Nos fuimos, nos fuimos Y un, dos, tres, mariachi Primera clase El vale del perro 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 El abrazo para esta hermosa familia Ya llegó primera clase Venimos a celebrar Con familiares Hola amigos, ¿cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como mariachi juvenil primera clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, YouTube Instagram como mariachi juvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga Así que no se pueden moverte mucho Bailar tanto Estos wusers de tal cual ¿No? Esto es lo que pasa Ahora si quieren sacamos Cinco representantes Que vengan a bailar con el mariachi Cinco ustedes Creen que hay una voluntaria Mira que hay una voluntaria ¿Una? 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 ¿Dónde está Cindy? ¿Cindy? 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 Una, dos Me faltan otras, tres, una, tres, cuatro, y me muerto uno, me muerto una, ¿dónde está? Vanessa, claro que sí, Vanessa vienes a bailar tranquilita, no pasa nada, el mariachi no muerde, listo, 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 no pasa nada, las cinco ahí al frente, las cinco al frente, uno, dos, tres, cuatro y se me escondió otra, vienes a bailar por supuesto, este es un momento, cada una me voy a escoger un mariachi para bailar, la que se quede sin mariachi tiene penitencia, a la una, a las dos, y a las tres, un, dos, tres, ay mi corazón te vamos a hacer bullying ahorita, pero tranquila, tranquila, voy a tomar el mariachi de la cintura por detrás con las dos manos, por favor, eso, moviendo la cinturita, moviendo la cinturita, cintura, cintura, cintura dura dura, nos fuimos, nos fuimos, y un, dos, tres, cuatro yo soy su confirmintero he cuento la cintura muy gracias soy su confirmintero un cintura Las chicas ya se aprendieron el paso Ahora pasan adelante Si señor Mirando el mariachi a los ojos por favor Mirando el mariachi a los ojos Mirando el mariachi a los ojos Con las manos en la cintura Las manos en la cintura Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando, bailando Y van a imitar a lo que haga el mariachi Listo Exactamente como lo haga el mariachi La mejor le regalamos un mariachi Y la que no lo haga o lo haga bien feo La vamos a boleitear entre toda la familia Listo No cuido, no tengo El mariachi, primer y clase El baile perro, que lo baile lao, que lo baile bajao, que lo baile puja, pam 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 El baile perro, que lo baile lao, que lo baile bajao, que lo baile puja, pam 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 Y en mis días que mi nombre se suena de dormir, me despierta y me despierta y me despierta Y te digo, uuuu Para que decías si eso era todo, sigamos Y en mis días que mi nombre se suena de dormir, me despierta y me despierta y me despierta Y te digo, uuuu Y todos dicen, ay Sofía El aplauso para ellas, muy como era así Y el aplauso para las que pasaron a bailar, que se escuche Que creen que es fácil pasar aquí a ser el oso, no Le hacemos entrega, hermosa cumpleañera De esta bonita postal, para que nunca, nunca desordides De parte de tus hijos, para ti de esta familia Y bueno, lo prometido es deuda A la mejor, le hacemos entrega de un mariachi, listo A ver, y la mejor fue nuestra hermosa A no Sofía, el aplauso para ella, por favor Te regalamos un mariachi, para que no te preocupes Aquí está Con mucho cariño, para que nunca nos olvides Le echas agua, lo dejas al sol y te crees uno igualito que eso Bueno, con muchísimo cariño Hasta una próxima oportunidad Y chao, chao Un aplauso para el mariachi Ahí si son unidos, ¿no? Para molestar si son unidos A ver, vamos con una última canción Que ustedes deben escuchar Puede ser de pronto Mamá El Camino de la Vida El Camino de la Vida Ándale Clavitos de Amor Clabelitos O de pronto otra canción que desean escuchar A la sombra de mamá Amor eterno Una de charrito Ah, charrito Si nos... Una de charrito Un clave Un clave Cualquiera No, algo más de mariachi Algo de mariachi Puede ser de pronto Las llaves de mi alma La diferencia acá entre nos Si nos dejan, te amaré toda la vida Claveritos Claveritos con Amor Muchas gracias Muchísimas gracias Amor Y ya con esta canción nos despedimos Esto dice clavellitos con amor Para ti mamita hermosa Así que todos con esta palma Palma, 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 pala, familia Claveritos con amor Bajo manos de alegría En tu corazón oscuro Bonita madre Y son rojos como el sol que adorizan lejanos Puros son como el cristal o dichosa madre Tantas con tu herida Tanto mucho morecita Te los brinda un gran amor en este grandioso día Y son rojos como el sol que adorizan lejanos Guárdalos con cariño, en tu pecho madrecita mía, te los brindan con amor en este grandioso amor. Ese fuerte aplauso y recuerden que somos María Chihuahua en primera clase. Muchísimas gracias y miles de bendiciones. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.